Hi Retrolovers, bienvenidos de nuevo. Siempre de manera recurrente se viene repitiendo una pregunta en la zona de comentarios, especialmente en los vídeos relativos a Emulec. ¿Se puede emular Gamecube en Emulec? Pues bien, hoy vamos a tratar de dar respuesta a esa pregunta utilizando Emulec 4.4 y una Tubobox T95 Max Plus con un procesador S905X3. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Por cierto, antes de empezar, un pequeño auto-spam y es que venimos haciendo dos o tres directos semanales en esa plataforma que no se puede mencionar, también dependiendo un poco de cómo esté deliado con el canal de YouTube. Así que si quieres estar al tanto, dale a follow y te avisará de cuando se haga el próximo directo. Lo primero que haremos para poder hacer la prueba de hoy es instalar Emulec 4.4. Una novedad importante que incluye esta versión 4.4 es el automapeo de los controles para los emuladores Dolphin y Flycast, cosa que simplifica bastante el proceso para poder poner en funcionamiento Dolphin en Emulec, ya que anteriormente había que recurrir a editar archivos de texto para el mapeado de los mandos, cosa que podía resultar bastante engorrosa. Bueno, una vez que hemos entrado en la página de Emulec, localizamos la versión 4.4 y procederemos a descargar el archivo que corresponde. En este caso será emulec-amlogic-ng.aarch64-4.4-generic.img.gz. El nombre no es precisamente corto. La descarga llevará algunos minutos, como siempre dependiendo de la velocidad de descarga de la que dispongáis. Tras esto localizaremos el archivo descargado, que en este caso lo he descargado en el escritorio y procedemos a descomprimirlo. Ahora lo que toca es insertar una tarjeta microSD en el PC. En mi caso uso el adaptador DSD a USB habitual ya en varios vídeos del canal, del cual os dejaré enlace de compra en el comentario fijado por si os interesase. Y usando el programa Win32DiskImager u otro archivo de grabación de imágenes, grabaremos la imagen en la tarjeta microSD que hemos insertado. Tras algún que otro minuto, el proceso de grabado habrá finalizado, pero antes de extraer la tarjeta como siempre, accederemos a la carpeta DeviceTrees dentro de la unidad Emulec y buscaremos el archivo DTV que corresponda a nuestro dispositivo. En nuestro caso sería SM1-S905X3-2G.DTV. Lo copiaremos y lo pegaremos en la raíz de la unidad Emulec, renombrándolo por DTV.IMG. Ahora sí, procederemos a insertar la tarjeta en la tubebox y realizaremos el primer arranque. Una pequeña anotación, y es que como ya en su día boteé esta tubebox, no es necesario repetir este proceso. De todas maneras dejaré en la anotación y abajo en la descripción un vídeo donde hacemos el proceso completo desde cero, por si quieres pasarte a verlo. Bueno, a lo que iba. Al realizar el primer arranque se termina de configurar el sistema, se redimensiona la microSD y también se crean las particiones necesarias para poder hacer la transferencia de archivos directamente conectando la tarjeta al PC. Tras el arranque configuramos nuestro mando, que en este caso es un mando oficial de PS4 con unas pequeñas alzas en los analógicos. Tras esto, pulsamos Start y apagamos el sistema. Y acto seguido, sacamos la tarjeta de la tubebox y de nuevo insertamos en el PC para transferir las ISOs. Como podéis ver, en el escritorio tengo una carpeta en cuyo interior aparecen carpetas para GameCube y Quick. En esta prueba ejecutaremos solamente GameCube, al ser la plataforma de Dolphin que menos potencia nos exigirá. Buscaremos en la tarjeta la unidad EEROMS. Dentro de esta, si buscásemos GameCube vemos que no está, no existe. Esto no significa que el coreo emulador no exista, sino que no está creada su carpeta de ROMS correspondiente. Por lo tanto, lo siguiente que haremos será grabar la carpeta GameCube completa en el interior de la unidad EEROMS. Una vez hemos copiado los archivos, extraemos la tarjeta y de nuevo la insertamos en el interior de la tubebox. Y arrancar Emulek se ha dicho. Ahora sí tendremos visible GameCube y Wii si copiamos juegos a una carpeta llamada Wii. Una vez hecho este preámbulo con una instalación express de Emulek, vamos a ver cómo rinden los juegos de GameCube en este Emulek 4.4. Ojo, en una tubebox T95 Max Plus con procesador Amlogic S905 X3. Por cierto, tubebox de la cual os dejo vídeo en el cual realizamos una prueba de emulación completa en el canal. Antes de empezar, deberíamos aclarar que tendríamos un procesador un escalón por encima al que vamos a utilizar en el vídeo de hoy. Se trata del Amlogic S922X. En estos dispositivos el rendimiento debería mejorar pero no podríamos cuantificar exactamente en qué proporción. Eso sí, la diferencia en precios es bastante bestia y habría que valorar si merece la pena esa mejora de rendimiento por la diferencia que estamos finalmente pagando. El primero de los títulos que probaremos será Super Mario Sunshine. Ya de inicio podemos comprobar cómo el sonido se entrecorta. Asimismo, podemos notar cómo la imagen también sufre cortes. Al empezar a jugar vemos que el automapeo ha funcionado perfectamente. Y ya en pleno gameplay, la acción se produce como a cámara lenta. Eso sí, las cinemáticas de vídeo van a velocidad completa, sin problemas. Por lo tanto, este título no es jugable. Sí que es ejecutable, pero se hace imposible jugar con cierta normalidad. El segundo de los títulos que probaremos será The Legend of Zelda The Wind Waker. Tras una intro larga que se reproduce casi perfectamente, llega el momento de ver si en gameplay el juego va igual de fluido. La música se entrecorta bastante, aunque la imagen en algunos momentos parece ir un poco aunque sea un poco mejor que en el caso de Super Mario Sunshine. Notaremos diferencia en la fluidez dependiendo también del espacio en el que nos encontremos. Es decir, si por ejemplo miramos a una pared muy cercana y luego de repente miramos campo abierto, notaremos una diferencia en la fluidez bastante evidente, bajando 4-5 frames por segundo de manera automática. De nuevo, es ejecutable, pero no jugable. En cuanto al último título que probaremos en el vídeo de hoy, probaremos Beautiful Joe. En mi opinión es el que peor va de los tres, da la sensación de que estamos en Time Bullet todo el tiempo. En un juego de acción rápida como este, este tipo de problemas de fluidez es especialmente dañino, de ahí a que me parezca que es el que va peor. Simplemente es porque es al que peor le sienta. ¿Verdicto en este último caso? Pues de nuevo un juego ejecutable como todos los demás, pero injugable. Conclusiones. Pues quiero suponer que inicialmente no se incluyeron las carpetas Gamecube y Wii en la carpeta ROMs, básicamente porque no iban a ser plataformas que en la práctica se fueran a ejecutar de manera adecuada. Eso sí, la función de automapeo de esta versión 4.4 funciona a las mil maravillas y hace que no tengamos que hacer edición de archivos de texto para poder meter los controles. Pero hay que ser realistas y reconocer que con la potencia que disponemos a día de hoy por parte de los procesadores Amlogic, al menos en el procesador con el que hemos realizado la prueba, el S905X3, Gamecube y Wii no son plataformas ejecutables bajo el sistema AMOLEC 4.4. Habrá que ver si en un futuro con nuevos procesadores dispondremos de potencia extra, algo difícil pero no imposible, o una mejora de rendimiento notable en Dolphin, algo que sí veo bastante más complicado. La línea roja la tenemos en estas plataformas y veremos si el tiempo nos da la oportunidad de poder moverlas en este tipo de dispositivos. Y lo que siempre digo, si te ha servido este vídeo deja tu me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta aquí abajo y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Acerca de quiénes son estos de aquí, son los miembros del canal, gente muy maja por cierto que apoya al canal de manera simbólica para ir creciendo. Y sí, también puedes unirte. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego Retrolovers!